Hola y bienvenido al episodio número 4 de Ghost Rider, San Venganza, porque San Venganza porque ese es donde vamos a ir hoy, que finalmente salimos del infierno, así que San Venganza como se pueden recordar en la primera película es el final donde Ghost Rider pelea con el diablo, así que sin más detraso empezamos este nuevo episodio, San Venganza. Lanzando toda su furia Ghost Rider había destruido a legiones abominables de seres infernales, pero todavía tenía que descubrir una ruta para salir del reino infernal. Habiendo llegado la obra que Melfintone lanzaría su jugada. Vas a alguna parte Ghost Rider. Melfintone. Espero que no estés pensando en marcharte. Si te quieres ir será como yo diga, será cuando yo diga, me parece que no. Escucha, el plan de Blackheart casi sale bien. La orna del infierno va libre sobre la tierra, ajena a mi control. Solo con su presencia vulneran las leyes del infierno y el cielo. Pronto descansarán el apocalice. Desatarán el apocalice. Tienes que volver, llevarlos abajo. De lo contrario, todo habrá terminado. ¿Por qué yo? Tengo un pacto con los ángeles del cielo. Si no, puedo controlar mi reino. Me lo arrebatarán. Regla número uno. No puede haber demonios en la tierra. Es un trato para el Ghost Rider. Es un trato para el Ghost Rider. Es el único que puede hacerlo. Y si no, te mando. Será el fin de todo. De todo lo que alguna vez te importó. Un alma en particular. Rosanne, esta noche estará muerta Ghost Rider. No te atrevas. No. Adelante, venganza. Encuentra a Rosanne. Tráemela. Venganza. Ya te tengo. No escaparás. Ok, aquí vamos. Seguimos encapando del infierno. Sesión 4. Venganza. Detrás del jefe. Ahí estamos con la motora y arrancamos. Aceleramos. Con mucho cuidado. Ya machoqué. Ahora mismo. Con esas cabezas demoníacas. Pero aquí estamos cogiendo. Y salió el icono de enemigos cercanos. Así que vamos a empezar a atacarlos. Me lo pasé. Pero aquí vuelvo yo. Toma, toma, toma. Así. Y viene el otro en el video. Y ah. Uy mira. Viste eso. También hace slide. Con sus motoras. Lo hacen también ellos. Eso es algo nuevo. Que si recuerdan en el episodio 2 y en el el enemigo es mucho más fuerte. Estos enemigos son mucho más fuertes. Como pueden ver. Y que disparan hacia atrás. Eso no pasaba en el episodio anterior. El enemigo es mucho más fuerte. Y un poquito más difícil poder dispararle. O darle. Vamos. Ya. También te dan bastante fuerte. Ahí estamos. Ahí estamos. O a punto de darle. Aquí está. Tengo que echarme para el lado. Es la única estrategia que encuentro. Para que no me de sus bolas de fuego. Son literalmente bolas de fuego. Salen de alguna parte de atrás. No sé si del trasero. Pero salen de atrás. Ahí estamos. Ahí peleando con la cadena. A ver si de esta forma puedo quitar más vida. Y aparentemente sí. Y por fin logré matar. Creo que esa era esa venganza. Esa era venganza. Esa es la venganza. Esa es la venganza. Es la venganza. Esa es la venganza. Mejora. Mejora. Resultado. Dos. Condenados. Bonificaciones. Resultado. 222. Desafío. Alcanzar. El rating. Cuatro vengadores. En una ocasión. Has desbloqueado un nuevo movimiento Set de venganza Le das a la R y a la L Son un nuevo poder Tras derrotar a venganza Ghost Rider sale Rápidamente del infierno Salir de la Saltén para caer Al fuego, más o menos Has alcanzado Con venganza Has acabado con venganza rápidamente Pero tengo toda una legión De demonios No te puedes oponer a mi voluntad Lo haré Solo por Rosan En marcha Adelante Asan, venganza La Sakubu Lili está intentando Recuperar el cuerpo De Blackheart Para devolverle la vida No puedes permitirlo Encuentra a esos demonios Y sella para siempre Esta separación entre los mundos Lili o el Rider Esta noche caerá uno de los dos Ahora vamos para la ciudad Fastamas Que se llama Sam Venganza Como dije al principio del video Este es el lugar básicamente donde Se termina la primera película Y básicamente le ganan a Blackheart Y lo sellan en, no recuerdo muy bien Básicamente en una tumba Para siempre Pero entonces Lili aparentemente Quiere volver a sacar Como pueden ver Aquí tenemos nuevos enemigos Este monstruo verde Y otros demonios ahí Con una especie de De cuernos De elefantes Yo diría Cuchillas Que tienen en los brazos De una forma Que te golpean bastante fuerte Y te quitan bastante vida Como pueden ver Son bastante fuertes Para matar Hay que darle muchos golpes Como pueden ver Y como pueden ver aquí Se cubren Así que tú puedes tirar de golpe Si se cubren No hay forma de darle Aquí Los baldes de madera Esos drones de madera Básicamente Pueden darte Bonos de vida Y poderes Always ¿No? Mira que difíciles son de darle Viste Son bastante complicados Bastante fuertes Aquí estamos Comí más golpes Y vamos por ahí Para abajo La ciudad de los Fastamas Esos son demonios Que tiene por ahí Zombies Que tal vez Están ayudando a Lini Para Tratar de Eliminar El Ghost Rider Salen cuatro Y Como pueden ver Son bastante fuertes Aquí tratando de matar Lo más fuerte posible Es el tres brutal Que son Una combinación 8706 Tengo Tengo De poderes Sí, sí Ahí está Ese es El nuevo poder Se llama Sed de venganza Básicamente Es como Te vuelve Más fuerte Más rápido Tiene cierto tiempo Límite Para hacerlo Y Te protege Yo creo que Un poquito más De los golpes De tus enemigos Estamos Agolpeándonos Muy fuertemente La flecha Me indica Que continúe Hacia el frente Así que Nos vamos Calle Principal Estamos cerca Ya Estamos Adentrándonos Cada vez más Y más En el pueblo Hasta Mazán venganza Una combinación Un maldito Dos condenados Combinación Ahí estamos Y un maldito Dos condenados Combinación Estás ready En los dibujos Del background En el pueblito No En el estilo Mexicano Lejano Uh Me salieron cuatro Aquí Dos condenados Aquí De combinación Y Tres brutal Sobrevivir A las legiones Infernales Que me quieren A destruir En esta ocasión Todo por razón Interpretado Por Eva Méndez En la primera Película Súper hermosa Mujer Hermosa Mujer Yo siendo Un rey También Pelearía Por ella Ahí estamos Y salen Un enemigo Salen bastante Y al mismo tiempo Como pueden ver No he terminado De matar Un grupo Cuando ya Me están saliendo Otros grupos También atacarme Así que Como pueden ver Se están volviendo Más tensas Las escenas Eso es lo cool De este juego La taberna Es una taberna Un bar De tipo vaquero Porque San Venganza Fue un pueblo Fatama Que Se convirtió En un pueblo Fatama En 1800 Pero allá abajo Antes De los tiempos De los vaqueros No Y estamos aquí En el salón Bar Oh Un dragón Zombie Toma un maldito Para que disfrute De De las Bellezas del infierno Ya está amaneciendo Si no me equivoco Vi allá el background Eso A veces Es un punto difícil Dar las combinaciones De golpear Con la cadena Y golpear Con los puños A veces Las dos cosas Son difíciles De hacerlas A veces Tienes que hacerlas Una Así que Tienes que Calcular Más o menos El tiempo En que Lanzan Un golpe Y disparan Del otro Un poco Me mata Esa bola De fuego Un poco Me da un golpe Con la bola De fuego El zombie Dragón Como yo Lo bautice Ahí vamos 4 Y el que siempre me da problema Es que está más cerca A mí Porque no puedo Dejar por la cadena Así que Voy a ir brincando De un lado a otro A ver si me sobrevivo Toma un maldito Básicamente Básicamente Este juego Es Como si fuera La secuela De la primera película Básicamente Esta es la historia Que sucede Después De la primera película Realmente Este juego Fue hecho Después de la película Como parte De la promoción Para la película Y ahí estamos Mejor el resultado 4 vengados Bonificación 444 Bonificación De desafío Bueno Espero que les haya gustado El episodio Traté de hacer algo Más dinámico En cuestión De mis comentarios Espero que les guste Si la primera vez Que ven mis videos Suscribanse En el canal Rieguen la voz Para que me ayuden Un poquitito A conseguir nuevas personas Que quieran ver mis videos Y bueno Hasta la próxima Chao Cuídense Adiós Prata Adiós Salad